Chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo algo especial Algo que no suelo subir al canal Y, bueno, eh... Lógicamente, eh... Al grabar un vídeo delante de la cámara Yo nunca me quito los auriculares Sería para quitármelos, sí, pero es que Si me los quito, ¿sabéis lo que pasa? Que se me queda esta forma Y esta forma, entonces digo Para quedar en ridículo, mejor me los pongo Y... a tomar por culo Además estoy escuchando musiquita que me viene muy bien para relajarme Y contaros lo que os quiero contar Lo que os quiero contar es algo que le he hecho a mi habitación La mayoría de personas Si habéis visto el unboxing de habitación O el setup que hice Sabéis como es mi habitación, pero si no lo sabéis Aquí os la dejo, os dejo una pequeña muestra De como es mi habitación, ¿vale? El cuadrito a la derecha, tenemos El ordenador, tenemos las tres pantallas Una más pequeñita que las demás, pero bueno No pasa nada, tenemos el volante Con su pedazo de pantalla, tenemos también Un montón de figuritas, y como no Va a faltar el personaje El personaje principal, que no, no sé yo Es el puto minion, que ya sabéis todos Que siempre en los vídeos Aparece un poquito aquí Ya sabéis que está aquí conmigo siempre Lógicamente también están Crema y Loba Que son mis perritas Que están por ahí siempre Andando Y se escucha de fondo incluso en los vídeos Pero vamos a hablar de lo importante Todo esto que os he dicho ahí atrás Es por una razón Y es Si os acordáis del tweet Que si no me seguís en Twitter Deberíais hacerlo porque está en la descripción Si visteis el tweet Que yo puse Que lo dejo aquí ¿Vale? Que es Loba con dos paquetes Pues bien Me llegaron tres paquetes De unos productos Muy chulos Y la verdad Es que os van a encantar Deciros chicos y chicas También que esto es una colaboración Ya sabéis que no miento En el tema de que si me están pagando O no me están pagando Bien, eso sí Es una colaboración Y la verdad Es que me pareció increíble Me pareció increíble Por una razón Porque yo pensaba Hacer esto Dos semanas antes De que me contactaran Vale Pues cuando Dos semanas después De decir yo Vale Voy a intentar Decorar un poco mi habitación Y tal Os lo juro Me quedé flipando Porque me salía publicidad De ellos en Instagram Y dije Increíble O sea Increíble Que diga Vale Me los voy a comprar Y vengan luego Ellos y me digan Quiero colaborar Perfecto tío Vamos a colaborar El caso es que yo Al principio pensaba Que mis paredes Estaban un poco vacías Yo me compré un cuadro Que bueno Pues estaba bastante bien Pero la pared derecha Estaba un poquito vacía También estaba La pared de izquierda Un poquito vacía Lógicamente Pues puse el cuadro en medio Mi sorpresa fue Cuando recibí Dos paquetes Una semana Y a la siguiente semana Recibí otro Y dije Vale Interesante Que se puede sacar de aquí No lo voy a abrir Vamos a abrirlo en directo Así que me puse a abrir Bueno Grabando Me puse a abrir Los paquetitos Y dije Wow Pasote Aquí teníamos unas pegatinas Que bueno Pues deseché Porque Bueno Teniendo unos pedazos de póster ¿Por qué vamos a tener Una pegatina? ¿No? Pues bien Los pósters Este es de One Piece Está tremendo Son metálicos Metálicos Y vosotros vais a decir Pero ¿Cómo se coberga esto? Es la hostia Bueno pues aquí tenemos a Toretto Y mi favorito Es el de Brian O'Connor Con su Skyline R34 Que la verdad es que Me enamoró ¿Vale? Estos Yo los pedí El de Toretto Y el de Brian O'Connor Yo los pedí Y les dije Por favor enviadme estos Porque me han enamorado Y me han enamorado realmente Los tengo por aquí colgados Ahora os los enseñaré Pero dije Vale Me han enviado otra caja En esta caja ¿Qué puede haber? Vale Al abrirla Descubrí Que estaba El puto Goku ¿Vale? Tremendo Ya estáis viendo Mi reacción en el vídeo Y aparte De Goku Venía Thanos Con las gemas De El Infinito Impresionante Me quedé Ojiplático Me quedé Boquiabierto Anonadado De verdad Flipando Porque Me encantó ese actor O sea De los Malos De los mejores malos Que he visto Ya no solo porque fuera El mejor malo Que había visto Hasta el momento En películas Sino porque el póster Era imputo creíble Pero bueno Vamos a lo importante Y lo importante es ¿Cómo se cuelgan estos cuadros? Flipé Chicos De verdad Flipé Porque vosotros pensáis ¿Os hace falta alguna máquina O algo que Para atornillarlos a la pared? No Simplemente Dentro de cada De cada póster Vienen unos imanes Con una especie De pegatina ¿Vale? La pegatina Se pega a la pared Y el imán Se pega al póster Por eso son metálicos Joder El caso Es que bueno Lo estoy viendo en pantalla Que no se caen los imanes Y yo dije Uy Esto me da Mal rollo Pollo Porque yo no sé Lo que van a durar Pero Acojonante Lo vais a ver en el vídeo Porque dije Vale Poco a poco Vamos a colgar el póster de Thanos Porque está tremendísimo Y me encanta Ahí mi cara de felicidad Ya lo podéis ver en el vídeo Pero Paso a paso ¿Cómo se hace? Vale Tenemos que Pillar un imán Pegarlo Y otro imán Y pegarlo No por la parte Que pega realmente Sino por la parte Que pega el imán Lógicamente Y una vez que tenemos Los imanes pegados Al póster Solamente queda Quitar el film Transparente Para que Se pueda adherir a la pared Y vosotros diréis Vale ¿Lo vas a pegar a ojo? ¿Lo vas a pegar sin metro? ¿Y sin medir nada? Sí Lo vamos a pegar así Y Toma Ahí Pegado Y os vais a preguntar ¿Por qué? ¿Por qué has hecho Esa locura? Mirad mi cara de felicidad Ja 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 Mi cara de felicidad Lo dice todo Lógicamente Sí que hay que ponerlos Rectos ¿No? Por eso utilicé Este nivel Para medirlo Y ver que estaba Todo correcto Para quien no sepa Que es un nivel Es el aparatito este De la burbujita Que te dice Si está bien nivelado Derecha o izquierda Si ve para más cosas No Pero nosotros Ahora mismo Lo queremos para esto Así que bueno Puse el nivel Encima del 4 ¿Vale? Y vi que estaba torcido Y al estar torcido Pues como lleva imanes Pues lógicamente Lo podéis mover Es muy fácil Y sencillo Más que tocarle El culo a un grillo Así que Ahí lo tenéis Me tenéis ahí Moviéndolo Y dándolo que Esos son la polla Estos cuadros Bueno pues como el de Goku También me enamoró Dije Vale voy a ponerlo Y el de Toretto Y el de O'Connor Pues los pongo en otro sitio Así que lo abrí Y dije Interesante Como se ve de bien El caso es que vi lo que ponía Y la verdad Es que lo que pone Es una frase Muy buena Y muy épica El poder viene Viene en respuesta A una necesidad No a un deseo Así que Pedazo de frase Como ya estáis viendo Lo que hago Es poner los imanes Y vamos a quitar los films Para que se pegue Y se adhiera A la pared Da igual donde los pongáis Sinceramente Da exactamente igual El sitio Donde estén colocados Los imanes Porque como vais a mover El cuadro No va a quedar Bien a la primera Se puede mover el cuadro Y eso es la hostia Como estáis viendo Ahí lo coloco Más o menos Me fijo donde tengo que colocarlo Para no cagarla Y ahí está Pum pum Y puestecito Y ahora te hago una pregunta Imagínate Que lo quieres cambiar O que te has comprado otro O que te has hecho mayor Y quieres poner otra cosita Porque antes tenías puestos teletubbies Vale Pues simplemente Dices Vale Como cojones lo cambio Pues te compras otro Joder Te compras otro Lo quitas Que para eso lleva imanes Lo pones donde sea Como si Lo quieres poner en la habitación De tu De tu prima La coja Y pones el del puto Toretto Porque mola Un cojón y medio Quitas el del puto Thanos Y pones el de Oconer Que la verdad Es que a mi Me encantan Mira que cara de frisa Joder Y así Es como se queda Mi nueva pared El cuadro de antes Pues si que estaba puesto Pero ahora si queda Mucho más completa La habitación gaming Y aquí estoy yo Haciendo un poquito El gilipollas Que se me da muy bien La verdad Y antes de que acabe el vídeo Deciros Tenéis un 20% De descuento Si queréis comprar Cualquier producto De esta página Yo os animo A que os paséis por abajo Por la descripción Y veáis Todo lo que tienen Porque están guapísimos El de Goku Me ha encantado Pero para mi habitación Me pegaba el de Toretto Y el de Oconer Que ya los tengo puestos Pero Hay muchísimos más Muchísimos Muchísimos más Hay miles De decoración De anime De superhéroes De Marvel De todo Todo lo que os imaginéis Está ahí Y podéis pedirlo Como los míos O sea Personalizado Creo que todavía no se puede Todavía no se puede Pero Ahí están los míos Si queréis Estos póster Pues lo he dicho Pasaos por abajo Por la descripción Y no olvidéis Si os vais a comprar alguno El código Braxter20 Que lo dejo Aquí abajo En grande Para que no se os olvide Melones Que sois unos melones Que muchas veces Ha pasado Que os he dicho Podéis comprar cualquier cosa Aquí Y me habéis dicho No se me ha añadido Tu descuento Es que tienes que ponerlo Listo Merlas ¿Vale? Así que Si os ha gustado este vídeo Dadle un gran like Y decidme Cuál ha sido El cuadro Que os ha molado más De todo lo que os he enseñado Porque Me falta la tercera caja Y es que Le he regalado un par de cuadros A mi padre Podemos ir a verlo Y ya os lo enseñaré Os lo enseñaré Por Twitter ¿De acuerdo? Pero eso A mí Por ejemplo El que más me ha gustado Es el de Brian O'Connor Que por eso Lo tengo puesto Lo tengo puesto Aquí Ahora mismo Se está viendo Aquí Y me ha enamorado O sea El de Toretto Y el de O'Connor Me han enamorado Porque es una Son Películas Es una saga de películas Que Me ha acompañado Desde que era pequeño Hasta que Hasta ahora ¿Vale? Hasta que soy grande El caso chicos Es que si os ha gustado el vídeo Espero que le dejéis Un gran like Y nos vemos En el próximo Con más y mejor ¿A que si lo va? Adiós Dile adiós Y adiós Ja 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 ja